Fiesta Provincial del Ternero, edición número 30 en la localidad de Magallé, con entrada totalmente libre y gratuita, este domingo 9 de julio, desde las 9 de la mañana. Obviamente hay una amplia oferta gastronómica, más de 50 emprendedores. También va a haber una propuesta artística, más de 11 grupos musicales, de los que se destacan en Pico Frank, copados. Pero hay, para todos los gustos, obviamente también hay el ámbito más folclórico, la posibilidad de seguir posicionándonos como sede de eventos y obviamente con lo que está vinculado al turismo rural, al turismo de naturaleza. Así que la invitación para todos los que quieran disfrutar de un domingo al aire libre, con una actividad muy típica que mantiene nuestra identidad, nuestro acervo cultural. La cita es Magallé desde las 9 de la mañana, totalmente libre y gratuito. Yo entiendo que mucha gente de resistencia los va a acompañar. En la última edición participaron más de 10.000 personas, así que ya es un evento, además, masivo. Así que bueno, esa es la invitación. Agradecer al Intendente esta propuesta que nos ayuda a tener una agenda dentro de la provincia federal e interesante. ¿Cómo se está preparando la localidad para este evento? ¿En qué área específicamente el lugar se va a hacer? ¿Hay un predio habilitado? Es un predio donde ya tradicionalmente se realiza, hace 30 años. Un espacio donde obviamente van a poder disfrutar todas las familias de este acontecimiento. Y también entendemos que en esa fecha coincide, no le quiero empiojar el evento al amigo, pero en Colonia Popular también hay un evento que se manifiesta también con cuestiones de identidad, que es la fiesta del Gaucho, si bien. Para los que quieran volver a nuestras raíces, tienen dos localidades distintas propuestas similares. Para todos los gustos, como quien dice, y también, ¿cómo se prepara la cuestión hotelera en la localidad de Macallé y las otras localidades donde también hay hospitales? Bueno, en cuanto a infraestructura hotelera, para los que vienen de otras provincias, generalmente el perno norte se hace en resistencia, teniendo en cuenta que las distancias son muy cortas, así que la infraestructura hotelera está más en la ciudad, pero las distancias permiten ir y venir de paso. Pueden visitar otras localidades cercanas a resistencia y resistencia misma para los turistas que vengan para esta fecha. ¿Con menos astronómico con qué nos vamos a encontrar en Macallé? Y bueno, elaboraciones de distintas índoles, de todo tipo y color, vinculado al ternero, a la carne vacuna. Así que los que gustan del asado, ya saben, Macallé el domingo es el lugar. Hola, muy buenos días, un saludo enorme a todos. Sí, la verdad, mucha expectativa. Creo que va a ser un día muy especial. Va a ser un día de diversión, va a ser un día donde podamos degustar una buena comida, una buena comida típica, donde vamos a poder disfrutar también una buena música. Así que no importa la edad, porque seguro que algún conjunto musical le va a gustar. Así que el que quiera asistir, pueden hacerlo. Y otra cosa muy particular, que lo estamos haciendo ya desde el segundo año, que la entrada es totalmente gratuita. Eso tiene un fin, no es cierto por qué se lo hace, porque entendemos que tenemos que seguir conservando nuestro acervo cultural y yo creo que no tendría que tener ningún tipo de impedimento para que todos puedan asistir. Bueno, esa es la manera que nosotros pensamos que podríamos seguir asentando nuestra tradición. Yo sé que no es fácil esto, lleva mucho trabajo, mucho dinero. Pero nosotros pedimos colaboración a distintas empresas y la verdad no tuvimos ningún problema sin un agradecimiento a todos aquellos que de alguna u otra manera hacen su colaboración. Es un lugar legendario, ya tiene 30 años en la provincia de interés provincial, declarado de interés provincial. Sí, totalmente. Van a cumplir 30 años en el 9 de julio, es toda una vida, es toda una tradición ya que se viene haciendo en la zona y nosotros la queremos seguir conservando. Y tuvimos ya algunos beneficios, por decirlo de alguna manera, porque ya presentamos una reina que salió de ahí de la fiesta del ternero, porque vamos a elegir nuestra reina también, y hoy nos está representando a nivel nacional. Así que es un gusto y es un placer porque nació desde ahí, desde nuestra fiesta, que es la fiesta provincial del ternero. Así que un gusto. Teneradores, no solo de Macallés, sino también de la provincia en general, que pueden juntarse en ese lugar, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros también pusimos algunas condiciones con respecto a eso, pero tratamos de incluirlos a todos. Por ejemplo, sí, la mayoría es de la localidad, porque queremos también aprovechar y darle una ayuda económica a todos los que continuamente están trabajando en ese rubro, pero también tenemos de fuera de la localidad. Los que están dentro de la localidad no se le cobra y los que están fuera sí se le va a cobrar un caro, tampoco es muy caro, pero sí se le está cobrado. ¿Cómo va a ser el acceso al predio? ¿En qué lugar específicamente para aquellos que nunca fueron y que, bueno, ahora se están enterando y quieren ir a conocer en qué área específicamente de Macallés se realiza este evento? Y sería, ingresando a la mano izquierda, nosotros de todas maneras tenemos, gracias a otro, un gran equipo de comunicación que seguramente de alguna u otra manera le va a llegar a través de alguna red social donde vamos a indicar de qué manera llegar y de dónde poder dejar su vehículo estacionado, ¿no es cierto? Así que quédense tranquilos que más allá va a haber carteles e indicadores para que no se pierda y lo puedan ubicar fácilmente.